Conscientemente, con Maitreya Shanty, la guía para activar la atención plena. Maitreya Shanty, una forma de ser. Maitreya Shanty, una forma de ser. Todos los viernes a las 7 pm, por las pantallas de Anzuategui Televisión, Primero Lo Nuestro. Síguenos por las redes, arroba Maitreya Shanty on. Somos embajadores, Pax Cultura. Donde hay paz hay cultura, donde hay cultura hay paz. El siglo XXI debe ser el escenario donde podamos firmar el pacto de la unificación global. Sincronizándonos desde la espiritualidad. Abrazando la ciencia que nos lleva al despliegue de la conciencia. Y apesorando la diversidad cultural de las regiones del planeta para abrazar la comprensión y la naturaleza de la cultura humana. Esa trilogía concentrada en esa bandera de la paz. En ese símbolo de la paz, donado por Nicolás Roere. Ocupándose. Viniendo a América a tocar la voluntad de diversos países en 1935, su buena voluntad, su gestión, con diversas autoridades a nivel intelectual, dio frutos. El pacto Roere para la protección cultural dentro de ambientes bélicos. Y podemos ampliar en este siglo XXI un llamado a la paz para la humanidad. Un hombre de arte sensible a la búsqueda espiritual. Seguidor y buscador del Shambhala físico. Es el lugar que los maestros conocen, reconocen y le sirven. Desde el punto de vista del sentido de la humanidad, es el lugar donde convergen en paz diversos linajes de jerarquías espirituales que tienen la conducción de la masa de almas que estamos encarnadas en el planeta. Allí donde el sentido oriental se conjuga con el occidental, donde la experiencia religiosa que nos unifica, que nos lleva a saber que en religiones hay cientos, pero espiritualidad es una sola. Que nos lleva a vivificar la conciencia del reconocimiento de la naturaleza del alma. Y es la paz. El experimentar la paz. El sentir la paz. Llegando allí al espacio meditativo, contemplativo e interno. O en un estadio de conciencia visitando Shambhala, Shangri-La o el dorado, escenario de búsqueda suramericana. El dorado está aquí. El dorado está en ti, en mí. En cada uno de nosotros. El dorado tiene punto de locación y de ubicación en la zona oeste del estado de Anzhuatl. Todos los caminos conducen a espíritu. Y el espíritu yace el dorado, epicentro de bienestar. Embajada de paz que sirve de medio a esas hierarquías y fuerzas celestes intermediarias. Que arropan las actividades conscientes y de buena voluntad de aquellos maestros que conocen y sirven al propósito. Y que generan el puente para que podamos unificarnos. Desplegar un despertar que genera una transformación en nuestra región. Una transformación de fondo. Una transformación que nos lleve a caminar juntos, muy juntos. Cuando abracemos la ley, cumplamos la ley, naveguemos dentro de la ley. Podamos allí, cumpliendo el Dharma, unificarnos desde la amplitud, la prosperidad, los auspiciosos. Que es sentir paz. Porque nos hemos liberado de lo kármico. Nos hemos liberado del odio, de la envidia, de la baja pasión. Nos hemos liberado del exceso de deseo, de la aversión. Nos hemos liberado de la indecisión, del miedo, del rencor, de la angustia, del sinsentido. Nos hemos liberado porque hemos encontrado el camino que se despliega. Hacia la conciencia, hacia la conciencia, hacia la conciencia, del dorado. El dorado está aquí como un centro de instrucción para el despliegue de la conciencia. En modo Mindfulness, en modo Mindfulness, en modo Shanti Yoga, puedes visitarnos. Te invito a poder conectar con nosotros www.fundacionarmonia.global. Tenemos, en este mes internacional de la paz, la campaña a favor de la paz, el programa a favor de la paz. Que te invita a convertirte en un hacedor de la paz, realizando cada día una acción concreta para hacer realidad en tu día a día la paz. Paso a paso, generando una experiencia de paz. Trabajamos por una Venezuela consciente, en modo Mindfulness, y de paz. Y tenemos el programa, el domingo, ser a favor de la paz. El lunes, pensar en favor de la paz. El martes, sentir a favor de la paz. El miércoles, hablar en favor de la paz. El jueves, actuar en favor de la paz. El viernes, crear en favor de la paz. El sábado, compartir en favor de la paz. Transformarse en un hacedor de paz, solo requiere de ti, de tu disposición vocacional, de ser instrumento de paz. Para que donde haya dudas, coloques la fe, la confianza, la voluntad, la certeza. Para que donde haya discordia, tú seas puente para la armonía, para perdonar, para liberar, para sanar. Eso lo necesitamos acá en casa en Venezuela. Eso lo necesitamos en Sudamérica y en América. Para abrazar el ideal de unificación. Es posible, es necesario, te invitamos a ser parte de este escenario. Sumándote a la campaña a favor de la paz, que lanzamos el próximo 21 de septiembre. A nivel audiovisual, a nivel de radio y de medios digitales. Con todos nuestros aliados. Hemos completado un trimestre en este formato de Conscientemente. Hemos podido completar un ciclo que nos lleva a poder cerrar una temporada. Abrimos el día internacional del yoga con un mensaje de empoderamiento de la mujer. Con un mensaje de poder abrazar la naturaleza femenina de la espiritualidad. Como una vía sanadora para poder bajar los niveles de violencia que generan el enfrentamiento. Y el círculo vicioso entre género, el círculo vicioso de diferencias. Poder llenar la política de la economía. La ciencia de conciencia, de sutilidad, de arte, de espiritualidad. Con ese mensaje, iniciamos la temporada de Conscientemente. Y cerramos esta primera temporada con el llamado a la paz. Con el sentido de abrazar la paz y de servir de medio. Para esa Venezuela consciente y con paz en la que vocacionalmente y misionalmente creemos. Te dejo pensando acerca de ello. Vamos a una pausa y regresamos con más de Conscientemente. ¡Santi! Mi vida es mi mensaje. Mi mensaje dibuja huellas de luz. Recuerda seguirnos. Arroba Maitreya Shantyom. Ya regresamos.